Chiquitita En el que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas No parece que viene Ella llega, se siente chiquitita Vamos, no parece que viene Ella llega, se siente chiquitita ¡Ya! A ver, Connie, préstame tu celular, por favor Yo no tengo celular, me está sonando la pan Tengo que hacer un trámite Por eso... Ahí está, ya la apagué ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mirás así? No, no, por nada No pasa nada Julián, vení Lucas, de verdad que este chico me tiene preocupada No sé por qué está obsesionado conmigo Bueno, bueno, no te preocupes, yo voy a hablar con él No, 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 no le digas nada No quiero que se sienta perseguido por mi culpa Pero... Lili, ¿está mejor? Lili... Dejala, no te enganches con sus berrinches No, no, no son berrinches Esta vez está mal en serio Y no pienso dejarla sola, permiso ¿Qué pasa? ¿Venís a darme una mano con esto y no tenés a pedírmelo? Va, vamos a agarrarte, Midian Eh, no, no, no Me quedé colgado con esto que me dijiste De que estoy enamorado de Miki Me tenés que ayudar, por favor ¿A qué? ¿A declararte? No, no, a darme cuenta si de verdad estoy enamorado de ella o no Porque la verdad que ni yo sé lo que quiero Ya sé, ¿por qué no armamos una salida de A4? Bueno Yo le aviso a Agus, pero... ¿Vos estás seguro que Miki querrá ir? ¿Qué pasa conmigo? No, nada Pulgas te quería decir algo Sí, Pulgas, decime Eh, sí Yo te quería decir si para seguir conmigo en el tratamiento a antibrujas No hacíamos una salida de A4 con Tábano Agus, vos y yo, ¿no? No, está bien, si vos no querés no pasa nada, está todo bien No, 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 pará ¿Qué? A lo mejor a mí también me sirve para darme cuenta Si de una vez por todas me saqué a Tábano de la cabeza ¿Entonces? ¿Hay salida de A4? Sí, mi enfermito Y de paso seguimos a full con tu Miki tratamiento Permiso, Lili Te pido por favor que no me eches Necesito hablar con vos Quiero saber qué te pasa ¿Por qué estás tan triste? Por... Por... Por una amiga Una ex amiga Que era... Como una hermana hermanada y... Me traicionó Es muy feo lo que te pasó Ahora... Una amistad tan fuerte se puede terminar así de golpe Digo, no vale la pena pelearla un poquito No... No... Porque ella... Se metió con lo más sagrado que tengo Y... Y no la puedo perdonar Bueno, pero... A ver... A ver... ¿Lo que te hizo fue... Fue intencional? ¿Porque quería lastimarte? ¿O porque... ¿Porque se equivocó? No... No, ella me... Me quería ayudar pero le salió todo muy mal Y... Los amigos... No somos superhéroes como Lili Flash, ¿eh? ¿Nos podemos equivocar como todo el mundo? A ver... Vale la pena... Desquerer a una amiga hermana porque metió la patiinguis hasta la cinturinguis ¿Eh? Y encima para ayudarnos Imaginate como debe estar ella ahora Con el corazón destrozado Y bueno... Yo estoy igual Si ella ve... Pero con la diferencia que vos... Podés dar el primer paso para cambiar las cosas y ella no... A ver... Cerra sus ojitos... Y vamos a jugar a algo... Vamos a cargar los platos de la balanza En uno vas a poner... Todo lo malo que te hizo... Sin olvidarte de nada, ¿eh? Y en el otro vas a poner todo lo... Lo lindo que vivieron juntas... Desde que se conocen hasta ahora Y fíjate para que lado se inclina la balanza Y vas a saber que tenes que hacer A ver, imítame un poquito ¡Ups! ¡Ups! Eh... Buenísimo, te salió excelente ¡Sí! ¡Exacto! ¡Sí! ¿Vos estás segura que va a salir bien? ¡No! Pero bueno, si no lo hacemos a poner y todo... Por favor, pásame la ropa Toma, trae... Gracias... ¡Gracias! Gracias, Kiri... Sos... Sos mi amigo del alma... Me diste mucho calorcito de paz y... Me hiciste pensar con el corazón... Bueno, ojalá que algún día puedas perdonar A los que nos equivocamos Y que todavía estamos en lista de espera, ¿no? ¡Shh! No digas nada Estaba pensando en voz alta nada más Ay, yo no sé quién se está sacrificando más ¿Y vos o la pobre blandita? Bueno, ahora le pongo el rosario Y se cura del todo No, soy un desastre Nunca voy a poder cumplir con el sacrificio Sí, sí que vas a poder Nada más tenés que ser más cuidadosa Y acuérdate de lo que te dijo Pauli Las plantitas son como unos simples bebés ¿Bebés? ¿Por qué no me dijiste antes? Esperá que ya vengo A ver, Pimpollitos de mamá ¿Quién quiere la mema? A ver, me parece que esta plantita tiene mucho hambre Anita, me parece que lo de los bebés era una manera de decir nada más Shhh, esta plantita se está tratando de dormir Ay, me parece que se está haciendo pis Le voy a poner pañales No, no, Anita, las vas a matar a todas No, porque ahora las vacunas contra todas las enfermedades para siempre ¿Por qué? ¿Por qué, Pauli, me ves? Los señores de Mon me pidieron que venga como traductora, licenciado Ah, bueno, muchas gracias Ah, bueno, muchas gracias Muchísimas gracias Si sigue así, voy agarrando de a partir de la boca de un bebé Que ayer pasió por la boca y se quedó sin un peso No, me imagino que habrá comprado mucho Le agradezco que haya aceptado mi invitación Ay, chao, bueno No, verdad Sí, qué, qué ¿Qué? ¿Ah, sí? El suicito No está tan rico No es de suicito No es de suicito No es de suicito Pero igual está rico Sí, pero Pobre de esta, pobre de esta Los señores de Mon me están tan ocupados con las cosas del hogar Que, bueno, ellas Esa se le pegaron algunas costumbres de Teresita ¿De Teresita? Pero ¿cómo permiten que pase tiempo con ese salvaje? Que chiquita Que están ¿Qué están diciendo ustedes? ¡No vas a agarrar el suque si no vas a cañarlo! ¡No vas a cañarlo! ¡No vas a agarrar el suque si no vas a cañarlo! ¿Qué dije? ¿Algo? No, no, no. Es que... Es que se encariñó mucho con Teresita, Dios. Ah, pero bueno, perdón. No le quise ofender. No, no, explícale por favor. Si no te callas de loquense, te podrán entrar con el lince. Ah, gracias. Gracias. Vale, gracias a vos, porque yo sin vos no hubiera podido haber hecho nada. Ay, no, por favor. Usted le tiene que agradecer a los señores de Mon, que ellos son tan buenos con nosotros y siempre se desviven por nosotros. Usted le tendría que levantar un monumento, señor, porque la verdad que ellos nos tratan como si fuéramos de su familia. Sí, como si fuéramos de su familia. Bueno, pero yo un monumento no les puedo levantar, no. Pero vos me convenciste. Lo que sí puedo hacer es elevar un... un muy buen informe sobre ellos. Manga, basta. Vamos a los bifes, chismanguita. Listen, listen, feroz. ¿Por qué no manducamos... la gacha de manduca en una gacha tinta? ¡Upa, upa, upa! Upa, upa, upa! Sí, déjalo acá, amigo. Sí, está. ¡Aga, amigo! ¡Anda, anda! ¡Ah! ¡Mirá, esto se quitaró! ¡Ah, fue rico! Que la vieja esa siga esperando que se le van a saltar para todos lados los ruleros esperando, eh. Uh, parece que le íbamos un montón de cosas, ¿sí? Sí, sí, pero todo esto a la bar nos podemos llevar. Hay que seleccionar a la bar. Sí, a ver. Desinfestante, detergente, lavandina, pero esto es para pudgas. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, acá se viene lo mejor. No, no te morís. Mirá, mirá, escuchá. Papas fritas, sopa, y chocolate. ¡Una escoba! No, no hay escoba. A ver... ¡Una escoba! ¡No! Y ahora, desaparezcan de acá. Y ojo con lo que hacen, porque la próxima vez el castigo va a ser mucho mayor. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Buenطos! creepypade ¡Buenطos! ¡Buenطos! ¡ ¡Buenطos! ¡Lulita! 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 ¡Perdona, Andy! ¡Lulita! Eso es todo malo. Sí, pero te juro, te juro, te juro que yo no te quiso lastimar. Te juro, Maga, me equivoqué. Vamos a hablar cuando estemos más tranquilas, ¿sí? Vamos. ¡Qué traidora! Al final te quedaste con pulgas. Bueno, que tienen mis postres. ¡Ay, qué rico! Gracias. Gracias. Bueno, ¿vos? Perfecto. Gracias. Bueno, y este especial es para vos. Tiene crema, frutilla, nuez y bombón. Bueno, gracias. Ah, bueno, qué winner, ¿eh? Chico, no seas grande, ¿me dejas ser tu amigo? Te salió cuando, eh, no, no sé cómo lo va a tomar. No estoy cerca suyo. Yo, eh, usted me gusta mucho. Me gusten, buten. ¡Ay! Usted me, me derritan. Estrujame, estrujame un beso. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Yujuu! ¡Vamos! 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 ¡Como nunca en mi vida! ¡Aleluya! ¡Jajaja! ¿Y usted, licenciado? ¿Está bien, se la estimó? ¡Vamos! Vos y Diosito saben que yo quise lo mejor para ellas. Sí. Pero, me parece que se te fue la mano con tanto cariño. Y Anita, ¿cómo vas a sacrificar? Sí. ¿Qué hiciste con las plantas? ¡Ja, ja, ja! Y las cuidé como bebés, como ustedes me dijeran. Espero que cuando sea grande nunca se le dé por ser mi niega. ¿Por qué no quisiste dar una vuelta con Pulgas y Miki? Se hace que eres un beso, ¿no? Ey, ¿qué pasa? Eso te pregunto yo. ¿Qué pasa entre vos y la mesera? Nada. ¿Cómo nada? ¿Me estás tomando por tarada, Tabano? Toma, hay una muy especial para vos, Bambán. Hasta tu gusto preferido, ¿sabes? No sé, Augusto. Se lo habrá dicho al dueño de la cafetería. Yo siempre voy a comprar ahí, pero nunca hablé con la chica. No te creo. ¿Estás celosa? Te estoy hablando en serio, Tabano. Seguro que antes de ponerte de novio conmigo te hacías el galancito con esta, ¿no? No, mi amor. No sé ni siquiera cómo se llama. ¿Los confías en mí? No sé. Tendría que pensarlo. Yo te ayudo. ¿Los confías en mí? Mirá que si no sigo, ¿eh? No, no, no. Tere, terminé de cambiarte. Al fin, nena, es una hora que te estoy buscando. ¿Qué pasa? Pasa que Miki y Pulga salieron y seguramente ya se pusieron de novios. ¿Qué? ¿Estás contenta que te saliste con la tuya? Sí, hola, Vale. Es que sos una guacha roba novio. De eso hablo. Y te juro que esta vez te mato. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Basta, chica! ¡Basta! ¡Basta! Miki, ¿está bien? ¿Te lastimaron? ¿Te hicieron algo? No, Pulga, gracias. No, gracias a vos. ¿Por qué? Porque antes me gustaba que las chicas se peleen por mí. Pero ahora vi que te agarraron de los polos y me puse como loco. Tu tratamiento funciona, Miki, gracias. Ay, sos un tierno. ¿Qué? ¿Hiciste? Eh, no, no, no. Quise hacer eso, Miki. Fue, me di vuelta la cara. No. ¿Qué te pasa, Miki? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Miki? ¿Qué te pasa? ¡No! Tampoco fue para tanto. Fue un piquito, nada más. No, no, no. No puede ser. No, no, no. No me digas que tengo manos lento. No, pero si yo me lavé los dientes, Miki. Vos sos una exagerada. A ver, vení. ¡Me soltás! Y no me tocas. No, Miki. ¡Vení! ¡Se te ocurre a seguirme! Soy un canador así que la embarré del todo. No, no, no. Solo le di, yo no le di. ¿Pero cómo? ¡Vení, vení! ¡Qué caripela, mach! ¿Qué pasó? ¿La Teresita te mandaba a bañar? No, no. Está todo mal con Miki. Le di un piquito de sorpresa y se volvió como loca. No sé qué le pasó. ¿Qué? ¿Vos sos tan loco, nene? Bueno, estaba tan linda mi doctorcita, ¿viste? Y bueno, y piró. No sé qué le pasó. ¿Vos piraste mal, flaco? Todavía te falta aprender un toco sobre mujeres. ¿Qué? ¿Vos decís que yo beso mal? No, no. Mirá, yo hice así, mirá. ¿Pero qué hacés, tarado? Pero si yo beso bien. Ay, está bien. No, no, no. Tiene que estar en algún lado. Yo lo leí, yo lo leí. A ver. Acá está, acá está, acá está. Acá está. A ver. Si un chico te besa y sentís mariposas en la panza, quiere decir que estás... ¡No, no, no! Esto no me puede estar pasando. Esto a mí es un error de imprenta. Ya está. Listo. No sentís mariposas, no sentís mariposas. No. No, porque la imprenta está mal, ¿no? Lo escribieron mal. Me enteré de lo que pasó. Sí, pero esto no, porque lo acabo de leer. ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy enamorada de pulgas. ¡Abus, no! ¿Qué? ¿En serio? Yo salió en la revista, pero qué rapidez. ¡Ay, Abus, no me gastés más! ¡Ay, me quiero morir, Abus! ¿Por qué a mí? ¡Ay, esto es un castigo divino! Por suerte Lili me escuchó y la pude hacer entrar en razones. Claro, y el gran Lucas está siempre listo como un scout para ayudarla en lo que sea, ¿no? Perdón, ¿me parece a mí? ¿O vos me estás haciendo una escenita de celos? No, no. Nada que ver. ¿No? No. Lo que pasa, Lucas, es que me da bronca. Lástima. Ver cómo te estás arruinando la vida por algo que no va a poder ser nunca. Yo no me estoy arruinando nada, Connie. No sé de dónde sacaste eso. Porque lo veo. Estás atrás de ella siempre como un perrito. Insistís, insistís. ¿Y no ves que cada vez te estás hundiendo más? Lucas, mírame. Si te dieras la oportunidad de probar otra cosa, yo te haría tan feliz. No, Connie. Connie, lo nuestro fue hace mucho tiempo. Y no es tan fácil reflotarlo. Ah, ¿sí? Mirá. Yo pensé que el beso que nos habíamos dado ayer había servido para algo, pero se ve que no. No te pongas mal, Connie. Tratá de entenderme, por favor. Esto es muy difícil para mí. Yo entiendo mucho más de lo que vos crees, Lucas. Y me duele verte mendigando cariño detrás de ella. Vos no sos cualquier cosa. Vos merecés que te amen de verdad. Como yo te amo, mi amor. Connie. Lo que me da mucho miedo es que papá se dé cuenta que se están moviendo las piezas. Entonces, por un tiempo, hay que dejar de buscar y de hacer cualquier cosa. Por un tiempo, Luis. Sí, claro, claro. Tenés razón, Maga. Lo que vos digas está perfecto. Tenés razón. Amiga. Gracias. No, gracias a vos. Te juro que cuando te vi aparecer en la ventanilla del micro, no lo podía creer. Es más, si ese chofer no me abría la puerta, no sé, creo que la rompía, la tiraba abajo. No sé qué hacía. Y yo le hacía a vos, Lili Piqueta es la ruta. Amiga del alma, yo no te puedo perder. Yo me muero. Yo tampoco, Maga. Yo tampoco, Maga. Y te juro, te juro que a partir de ahora vos te vas a enterar de absolutamente todo. Yo no te voy a ocultar nada, nada más. Ni por querer ayudarte. Te vas a enterar de todo. De cuando respiro, de cuando me pestañeo, de cuando me bañes. De las cosas feas, de las cosas lindas. De todo. Y hablando de cosas lindas. ¿Qué? Mateo es una gran persona, Maga. Te defendió hasta último momento. Es un caballero. Se echó la culpa de todo. Es divino, Mateo. Ay, me quiero morir. Encima yo hablé tantas pestes de él. Te juro que estoy totalmente arrepentida. Es que no se lo merecía. Ya te veo. Ya te veo, Celestino. Me vas a meter a fonforas en la sopa. No, no. Te conozco. Sí, me conocés. Me conocés. La verdad es que me doy cuenta que Mateo es divino. Pero igual, igual las dos sabemos muy bien que en el fondo, el que te hace hacer un cu, todo eso. Es Kili. Kili, Kili. ¿Lo dijiste? No, Kili. Kili, si no estuviera la Connie Pesadilla, sería mi perfecta media mitad. Es más, si hoy estoy hablando acá con vos es porque él me habló con una dulzura, con una contención. Kili es... es un sol. Un sol. Está re loca, nena. Tenía que cuidar las plantas, no escuajeringarlas. Basta, no, no. ¿No ves que está arrepentida? Salió todo mal, pobrecita. Está bien, defendela nomás. Total, el que se mata trabajando por las plantas soy yo. Y vos, Anita, hiciste un desastre. Fue por tu culpa que no la cuidaste como se debe. Ay, lai, lai. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Quién ha hecho Rauloyuyo? ¿Eh? ¡Yo! Castigame sin piedad que necesito sufrir. ¡Ah! ¿Pero qué decís mi chimanguita? Chessy, vos una santita. Seguro que fue un accidente, ¿no? ¡Sí! ¡Fue un accidente! ¡Así no, Teresita! Me tenés que pegar más fuerte. ¡Dale! Reventame a fustazos. ¡Ja! ¡Ja! Pero vos estás más rayada que cabra en piso cerada. ¡Ja! Y listo, terminaste, Agus. Dale, apurate. Porque yo no siento mariposas en la panza. Porque Pulga no es nada para mí. Ya está. Me olvidé y listo. Amiga, tengo una solución a tus problemas. Ay, gracias, Agus. ¡Sos una nava, nena! No me gasté más. ¿Sabés que yo estoy mal? ¿No me ves? Ay, Miki, es un chequecito nada más. Además, no entiendo por qué no podés estar enamorada de Pulga. ¿Cuál es el problema? La cortás, la cortás porque yo no puedo estar enamorada de él. ¡No puedo! Y las mariposas que me dijiste que son sol... Se... Se equivocaron de panza. O la revista La Trucha también porque... Porque yo no me puedo enamorar de un flacucho con cara de duende. Porque es un bebé, Agus. Tiene tu misma edad, Miki. Y bueno, por eso. Para mí es una criatura. El príncipe tiene que ser más grande que yo. Si me alza en sus brazos fuertes. Si me lleva... Me lleva en su corcel blanco hacia su castillo rodeado de jardines mágicos. Y pájaros exóticos. Y también hadas y duendes. Ah, bueno. Pero no pedís nada, eh. Bueno, está bien. Con dos loritos verdes me conforme. ¡Ay, Miki! Escuchame. Tu príncipe va a llegar cuando menos lo pienses. Y capaz no es como lo pensaste, pero... ¿Va a ser el mejor para vos? Ay, sí. Puede ser. ¡Pero llega a ser Pulgas y me mato! ¡Me reviento! Agus, decime que no es nada que los... Que las mariposas se equivocaron. No, no te voy a decir eso porque no sé. Pero si querés podemos hacer una provita. Además. No, no. Bueno, sí, sí. Pero... Dale, vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esta alarma me va a volver loca. Esta ya está bien. Vos estás loca, andate. No, Julia, no me digas eso. Vengo en Son de Paz. Quiero que hagamos las paces para siempre. Mirá, para que creas en mí. Se acabó este juego estúpido. Mirá, lo rompo. Ya está. No te voy a molestar más con esto. Ya está. ¿Y vos? ¿Por qué te volviste tan buena de golpe? Primero, porque no me gusta ver que te pongas mal. Y segundo, porque no tengo secretos que ocultar. Corté todo con Luciano porque lo único que me importa es Lucas, de verdad. No te creo. Vos sos una... Una bruja. No, Julia, no me digas eso. Yo también tengo miedo. Nunca te tendría que haber nombrado el más allá ni esas cosas. Con eso no se juega. ¿Qué querés decir con eso? Sentate, Julia. Yo también tengo miedo. No sé ni de dónde salió ese teléfono, ni quién te llamó. Yo te juro que no te llamé. Es más, por ahí pienso que debe ser alguien del más allá que quiere vengarse de verdad. Julia, decime que fue una broma que vos inventaste, por favor. Porque desde que me dijiste lo del celular no paro de temblar. Tengo miedo en serio. Fuiste vos. ¡Ay, ay! ¡Tanrana es una bruja! Rompió toda la planta y al final el que la tuve que limpiar fui yo. Mirá cómo me quedó la remera. ¿Qué te pasa, Gulepe? Eh... Nada, Nano. ¿Vos creés que el más allá existe? Y ahí hay personas o algo que nos pueden llamar y pueden comunicarse con nosotros. Hasta los científicos más sabios saben que hay límites para la ciencia que no vale la pena explicar. Algo es algo. Voy a cambiar. ¿Y eso? ¿Ya enterraste la foto de la persona que te da más miedo? Apurate. El tiempo se acaba. El más allá... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, Jule! ¿Te vas a tomar un par de vaciosas con tu viejo? No, Nano. Es para vos. ¿En serio? Gracias, Fortune. Pero no te gasté la vista que ganaste, ¿eh? No te voy a alcanzar para lo que vos querés. Todo bien. Lo importante es compartir las cosas con los amigos, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo le vas a contar a Lili, a Kili y a los chicos, eh? ¿Qué cosa? Que el gato es tu papá y que te vas a ir con él. ¡Shh! No te fallaste que hasta que no me diga que me va a llevar, no se puede enterar nadie, ¿está vos? Ahí nomás. ¿Qué haces, rompeportones? Hola, hijo. ¿Todo bien? Me dijiste, hijo, adelante de petarme. Sí, sí. ¿Cómo querés que te diga? ¿Cañita voladora? ¿Tú ven, eh? A mí no me vas a volar. Mira, así, ¿eh? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Mirá, mirá. Pará, pará, pará. Pará que hay que arrascar porque vamos a llegar tarde ahí. Antes de que cierre tenemos que ir a comprar las cosas. No, y es verdad. ¿Eh? ¿Venís? No, no, vayan, vayan, vayan. Yo me quedo peloteando. No, me quedo jugando así. Bueno, ok. No te vayas a empallar con todo eso, ¿eh? Vení con mi yo. Bueno, basta, me tengo que ir acostumbrando. Si, en total, va a seguir siendo mi amigo cuando se vaya. ¿Qué te pasa, tarado, que te pones mal? ¿Qué te pasa, tarado? ¿Qué te pasa? Tenemos que hablar. Qué bueno porque yo también quería hablar con vos, bombón. ¿Pero qué te pasa, nena? ¿Por qué no te ocupás del bombón, Eloy, y a mí me dejas tranquilo? Pará, qué mala onda. Si yo no te hice nada. Bueno, está bien, perdóname. Yo no sé qué onda vos conmigo, pero yo tengo novia, ¿sabés? No importa. Yo no soy celosa. Ah, no. Ah, no, no, a vos te falla la cabeza. No, bebé. Lo que me falla es el corazón. ¿No querés curármelo? ¿Perdón? ¿Interrumpo algo? No. 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 No.